Hola, ¿qué tal? Abrimos la tarde y la semana, seguimos paseando por Canarias. ¿Quieren saber en qué lugar de las islas vamos a pasar la tarde? Abrimos el mapa. ¡Gloria, Gloria! ¿Qué muchacha? No más plata, me vendes el tatero todo día con la tortilla. Ah, gracias, gracias. Estaba aquí ocupada, así por la ventana, nos comunicamos. Nos comunicamos aquí. Nos pedimos tal magia, nos pedimos cualquier, hasta dinero le pido. Bueno, mira lo que hay aquí, voy a hacer un poco de gimnasia. Lo nuevo, ¿no? Venga. Para adelante, para atrás. Esto es bueno para... Para los huesos. Es que yo padezco de la columna, la tengo toda torcida. ¿Esta casa que usted la ha hecho? Sí, yo la estoy haciendo, no está terminada. ¿Y de qué está hecha? De revistas, de papel de revistas. ¿De corazón y cosas así? Sí, sí, de lo que apañe. ¿Y esta es su edificio, su casa? Más o menos, menos esto, esto me lo inventé. ¿Usted qué edad tiene? 76. Y mire, le digo una cosa, no le tengo miedo a las arrugas de la cara. Le tengo miedo a las arrugas del celebro. Este es mi marido que está pescando desde la ventana. ¿Desde la ventana? Pues es verdad entonces. Pues claro. ¿Y se pesca? Claro que sí. ¿Qué tal caballero? ¿Cómo va la pesca? Bien. ¿Hala? Bueno, se puede coger leonanchitos grandes, salemos. Sí. Y algún salguito también de noche. Vamos a hacer por primera vez una carrera de drag queen por las calles del Roque. ¿Preparadas? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Drag, la tullida va adelante. ¡Vamos, vamos! Ya ven, estamos en el Roque, en el municipio Gran Canario de Moya. Enseguida paseamos por el barrio, pero ahora tomen nota de la receta que vamos a preparar. Yacima nos dice que hay de cenar. Pues, Estivali, mira dónde vamos a cocinar hoy, de lujo, en medio del bosque. ¿Qué te parece? Bueno, más saludable imposible. Jorge, cuéntanos un poquito esta decoración tan bonita que tienes aquí. Bueno, este es nuestro bosque, nuestro pequeño bosque de Coquí. Aquí es donde los clientes disfrutan y descansan todos los días, mientras preparamos unas maravillosas hamburguesas. Y cuéntales a todos, ¿esto lo has hecho tú? Bueno, yo y mi socia y el equipo de Coquí que nos ayudan un montón. Yo era antes arquitecto y ahora, por circunstancias de la vida, bueno, me gusta y nos dedicamos a esto, a la hostelería un poquito. Y hoy vamos a cocinar con él, nos va a contarlo dentro de un ratito más cosas. Vamos a hacer gazpacho de sandía y remolacha y hamburguesa, que quedan muy buenas aquí, ¿no? Fabulosas, quedan increíbles. Pues antes les vamos a contar los ingredientes y así en un ratito cocinan con nosotros. Sandía, remolacha, pan, carne de ternera, jamón serrano y queso ahumado, lechuga rizada, un diente de ajo y pistacho, un pimiento rojo y un pepino, un tomate, una cebolla y una cebolla roja, aceite de oliva y vinagre balsámico de Módena, sal, azúcar y pimienta blanca molida. Vamos más, te vale que esto te salga bien, Jorge. Te vas a quedar impresionada. Pues estoy deseando ver cómo se hace ese gazpacho y esa hamburguesa, Estival, ¿y tú? Yo esperando volver contigo, Sima. Pues en un ratito aquí con todos ustedes. Pues dentro un ratito volveremos contigo, Sima y con Jorge, para elaborar ese delicioso gazpacho de sandía y también hamburguesa, hoy ración por partida doble. Y esta tarde, Tino, vamos a pedir la canción de Nuestra Vida o dedicar un tema a un ser querido. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, Tino? Cuéntanos. Pues, Estival, y lo vamos a hacer como se hacía antiguamente en la radio. ¿Recuerdas? La gente escuchaba la radio, llamaba por teléfono a un número de teléfono que aparece ahora en pantalla, el 629-533-213, y decía, oye, quiero que me dediques esta canción a mi novio, mi novia, mi madre, a mi compañero del trabajo, o simplemente quiero escuchar esa canción maravillosa e imprescindible en las noches de fiesta, en las discotecas. Y hoy tenemos dos grupos, dos orquestas que van a atender cualquier canción que usted nos pida. Vamos a conocerla. Primera orquesta, Luz de Luna, por favor. Son nuestros viejos amigos, Luz de Luna. Gracias por venir otra vez. Ellos ya son nuestra familia. Bueno, viejos conocidos ya del programa. Muy amigos nuestros, ¿eh? Gracias por todo. Y tenemos hoy orquesta invitada, que son Sensaciones. Un aplauso para todos. Ellos son los nuevos. Ellos van a jugar Sensaciones con Luz de Luna. A ver quién sabe la canción que usted, señora o señor de su casa, nos llama y quiere dedicar. Oye, estímale, por ejemplo, tú misma. A ver. Si tú tenías que dedicar una canción, ¿a quién dedicarías la canción? ¿Y qué canción dedicarías? A ver. Pues dedicaría una canción a mi familia, que seguramente me están viendo en casa. Entonces, yo dedicaría la canción, se me viene a la cabeza, Las Flechas del Amor, que seguramente muchos la conocen de Karina. Pues sí, ahí dedícamela a mí, que tengo falta de amor últimamente. Bueno, pues te la dedico a ti también, Tino. Las Flechas del Amor. Gracias, gracias, gracias. A ver si te dispara Cupido. A ver, complicado, complicado, complicado. Cupido conmigo se quedó bizco, no acierta, hija mía. Atención, orquestas, preparados. ¿Quién sabe la canción? Las Flechas del Amor de Karina. A ver, a ver, a ver, toquen, toquen la voz. ¡Vosotros! Bueno. ¡Ellos, Sensaciones! Bueno, pues se estrenan bien, Sensaciones. Se estrena bien. Escuchemos Las Flechas del Amor de Karina. Aquí está bien ella, tan feliz, con sus flechas de amor para ti. Quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. ¡Nubia, arriba, eh! A bailar, Sensaciones. ¡Con sabor! Verás que te dirán que no tienes corazón Y que nunca te preocupas de pensar en el amor Es igual, pues al final a todos tienen que tocar Y las flechas de cupido se reparten y vienen y van ¿Cómo dice? Aquí está bien ella, tan feliz, con sus flechas de amor para ti. Quizás también para mí, sí, también para mí. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Están entre tu pelo y tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas. Pues esto es solo empezar con estas orquestas Donde ustedes esta tarde a través del 629-533-213 Pueden retar a una de nuestras dos orquestas Para que le dediquen esa canción de su vida a cualquier ser querido. Ya están tardando en llamar porque a lo largo de la tarde Volveremos continuos para retar a esas dos orquestas. Y estamos, como saben, en Moya, en concreto en el barrio del Roque Un caserío pintoresco que presume de estrechos callejones Y muchas escaleras, un laberinto de casa sobre una roca que se asoma al mar. Hoy estamos en Gran Canaria y en el norte de la isla A nueve metros sobre el nivel del mar En el municipio de Moya nos encontramos con el Roque Aquí viven actualmente 75 habitantes Un barrio que debe su nombre al promontorio rocoso Sobre el que se asentó la población Una loma abrupta que se integra 300 metros mar adentro El propietario de esta roca enorme Que es de donde viene el nombre del Roque Los herederos de la finca Pues esta gente fueron dándole terreno A esta gente y poco a poco ha ido construyendo Y haciendo sus casas Un barrio que se ha tenido que adaptar a un terreno pedagroso Con la construcción de callejones muy estrechos Y casas a las que se acceden por escaleras Una peculiaridad que lo convierte en uno de los caseríos más pintorescos del norte de la isla Todo esto es hecho de piedra y barro Las paredes, las casas Esto era sino una... De un piso solo, todo La gente de la mayoría vivía del plátano Porque todos trabajaban en la platanera Pero también había gente que realmente pescan de aquí Desde las mismas, sus casas mismas tiran Y suelen pescar desde la azotea, desde una ventana Yo pesco de la ventana a mi casa Y cojo el pescado de la ventana a mi casa Y precisamente este mes de junio Sus vecinos celebran las fiestas En honor al sagrado corazón de Jesús Y es una fiesta donde la gente participa E incluso se le da a cada persona Unos metros de tela para confesionar la bandera Vivimos aquí como si estuviera subida de un barco Esto es precioso, divino Para mí el Roque es mi vida Estoy muy contenta de vivir aquí Es maravilloso tener el mar al lado Quien más quisiera vivir aquí Estoy muy orgullosa del Roque ¡Viva el Roque! ¡El Roque es maravilloso! ¡Viva el Roque! Hoy visitamos el Roque, tu barrio, en abierto Y nos vamos ya de paseo por un barrio laberíntico De la mano de dos de sus vecinas más populares Les presento a las hermanas Gloria y Paca ¡Paca! ¿Qué pasó por aquí? Mira que canta Sí, por cierto, hay una de color de la agua Mira, estoy tomándome el cortado y recogiendo la ropa mía Las bragas en las manos Pero muchacha, ¿pero qué haces con las bragas en las manos? Pero se acabó de recoger la ropa ¿A ti te gusta estar con una bata? Sí, me gusta cuando me levanto por las 7 a las tardes Me tomo mi cortadito, me pongo la bata ¿Me vas a enseñar el Roque? Sí, ahora, pero cuando me vista no voy a ir así, ¿no? Ojo, pues así sí quieres, ¿quién se va a reír? ¡Ah! Aquí los que no corren vuelan ¿Te quieres cambiar entonces? ¡Claro! Mira, y tu casa, veo que el pasillo mueve estrechito, ¿no? Sí, pero tengo otra puerta La casa de los pitufos La casa de los pitufos Qué estrechito es el pasillo, ¿eh? Pero bueno, como quipa yo, tengo más todo Mi madre, yo aquí... Es que yo no soy gorda Qué chiquitita Mira qué vista más bonita tengo yo aquí En tu casa En mi casa, el pagador Y un gran ventanal, ¿no? Y así es ventana esta, ¿vale? Para oblererte todo Vaya, que ventana más novelera ¿Aquí de todo te entera? De todo Pues el otro día fui a Hugo A las cartitas me dan 50 euros ¿Cuánto tiempo llevan viviendo ustedes aquí en el Roque? Bueno, desde que nací Desde que me salieron los niños Yo antes de que me salían los niños Desde que estaba en el vierte de mi madre A vivir aquí Mira, y lo que tú te viste Ella me enseña la casa Vale, ok Venga, ponte guapa Vale, vamos Bueno, lo que te llamo Has sido entrenadora De todo un poco ¿Te gusta más una pelota que comer? Más que un hombre ¿Sí? Ojo, hombre Oye, ¿y entrenabas tú a los chiquillos? Camine Camine Tienes aquí Enséñanos este cuadro ¿Qué significa? Mira, este cuadro fue cuando las pandas hubo una copa del rey Aquí están las pandas La pota El balón El pito del árbitro ¿Sabes? Y la copa ¿Y esto cómo lo conseguiste? Eso me lo regaló un deportista Por favor Gloria, Gloria ¿Qué muchacha? Toma el plato que me prestaste el otro día con la tortilla Ah, gracias ¿Dónde estaba? Pero yo creo que se lo dan por la ventana Estaba aquí ocupada así por la ventana Nos comunicamos Nos comunicamos así Nos pedimos tarmaníos Hasta dinero le pido Pero ya estás vestida Mira qué guapa Sí, regata Oye, pues venga que nos tenemos que ir Vale Vamos a hacer paseo Bueno Ah, mira mi amigo Manuel Hola ¿Cómo estás? Hace un año que no te veo Un año y un día ¿Yo? ¿Estabas perdido, hijo? Sí, sí, estaba por allá Pues hay que ver un mes en cuando ¿Y no te hace recordar esto a Córdoba o a Cádiz? A Cádiz, a Cádiz, a Cádiz Las calles así todas Las calles como Cádiz Y aquí no entra en coche No, no, no Aquí no puede entrar en coche No me dijiste antes que tú sabías gallego Ah, sí Se canta gallego Oh, qué día me casaré Miña no hay no teño ropa Casa, miña, filla, casa Que una perna tapa otra Hola Buenas tardes, señorita Buenas tardes ¿Qué tiene de trabajado o de jugá? De jugá Que trabajen los romanos Que tienen el pecho de lata Que trabajen los ricos Mira Creo que se conocen todo el mundo Sí, sí Es que somos familias Es la misma sangre ¿Te gusta el mirador? Qué bonito Pues la verdad que sí Se ve todo, ¿eh? Aquí te relaja Y como dice el oreo Todo limpito Todo limpio Te relaja Te baña Te baña Se tiran allá a bañarse ¿No es peligroso bañarse ahí? No, no No, no Es que va tirado La más calqueta No la veía en la planeta Mira, yo cuando era joven Iba a nadar De aquí hasta allá Esto le llaman la cueva ¿Quién iba a nadar? Yo Sí, y ahí debajo En la... En la... En la... En la caja Gloria ¿Cómo se llama el yerno El cuñado de la raza? Manolo Manolo no se llama El cuñado de la raza ¿Cómo se llama? No... No, el cuñado Ay, Dios mío El hijo de... Del hermano Maricarmen No sé, no sé No sé No sé Tú estás jodida del pico Ay, si no sé cómo se llama ¿Quién es? Ay, carnalo No, es Colacho Colacho Ah, Colacho Llámalo ¡Colacho! Que te va a caer El pájaro cuando canta Primero parte el alpiste Y después te parte el alma Con las cosas que tú dices Quítate peña delante Que voy a cruzar el mar Y después que yo lo cruce Vuelve peña a tu lugar Por eso te iba diciendo Que salí y te la metí corriendo Bueno, mira lo que hay aquí Voy a hacer un poco de gimnasia Son nuevos, ¿no? Claro, hace poco Si lo estamos inaugurando Ay, ay, ay Es que yo pensé que tú no podías Venga, para atrás Hazlo otra vez Para atrás y para adelante Venga Para adelante y para atrás Bueno, para... Para los huesos Es que yo padezco de la columna La tengo otra torcida No me toques ¿No te agarro? No Vale, cuidado Vale, Marta Que te calles Como una campeona Ahora estás más alto que yo Claro, llego a la luna ¿A dónde hay que llegar? Claro Así no, muchacha Con los pies para adentro Sí, así es verdad Que tienes que poner A ver si puedes Mira, mira, mira Con los pies para adentro Por ahí no es No importa, venga Así, para acá O para allá Te tienes que sentar Así, venga, venga Tú, sigue Que así no es Que así no es, muchacha No importa, venga Te tienes que sentar aquí detrás Estuviera en la nube Como si fuera un cúpiter de conectiva Si no es, muchacha Sí, mira Rema que rema Juan de la arena Tú por la playa Yo por la arena Es así, ¿eh? Una, dos y tres Para después Uuuuuh Hay que ver Cómo disfrutan las hermanas Es bueno Las hermanas gemelas Venga, joyita Vamos Y dos y tres Y tú por qué no, brollita Ya estás viejita, hija Javier Dime Por favor, me sacas una foto aquí como hermana Pero venga Por ese modelo No, ya te veo como posa Venga Pues la voy a sacar a las dos Una Dos Y tres Roque, ¿nos quedamos aquí mirando al mar? Venga Bueno, como quieras Mirando al mar Yo vié Que estaba junto a mí Mirando al mar La vida que compré Para ti Pues con el mar como telón de fondo Es la hora de pedir la canción Su canción Ya el teléfono está en pantalla El 629-533-213 Si quiere dedicar un tema para que lo canten en directo Puede llamarnos o enviarnos un whatsapp Tino ¿Orquestas preparadas? Preparadas Orquestas Hasta tenemos hasta público que baila ¡Vamos! ¡Eh! Vamos, lo tenemos todo, Tino ¡Venga, luz de luna y sensación! ¡Arriba! ¡Están las mejores! ¡Animadísima! Orquestas preparadas, ¿verdad? Bueno, comenzamos entonces Pues vamos ya con las llamadas Sí, Tino Vamos a saludar a María del Pino María del Pino, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿De dónde llama? De Zárate De Zárate Y bueno, ¿qué canción nos pides esta tarde? El Cuarto de Tula ¿Y el Cuarto de Tula por qué? ¿Se lo dedicas a alguien? ¿Te recuerda algo en concreto? Sí, me recuerda porque me gusta mucho Lute Luna Ah, y se ha escuchado cantar ya en otra ocasión, ¿no? Sí, y se lo dedico especialmente a mi madre A mi hermana, a mi sobrino Y cómo no, a Televisión Canaria Muchas gracias, María del Pino Pues quédate escuchando la canción en la tele, ¿de acuerdo? De acuerdo Vamos, Tino El Cuarto de Tula Vamos a ver La sabrán, la conocerán Atención, orquestas ¿Quién sabe la canción? El Cuarto de Tula Luz de Luna, vamos Así lo pedía María del Pino Luz de Luna Claro El Cuarto de Tula El Cuarto de Tula Con sus campanas y su sirena No olvida y no ¿Concreto? Sí, en especial a mi murga Los de Cañacitos Que este año cumplimos 30 aniversarios Y a la presidenta Margot Vale, para la murga Vale, pues perfecto Kevin, ¿qué está escuchando? Conmica infantil en Gran Canaria este año Muy bien Pues Kevin, gracias por llamar Nada Ahí va tu canción ¿Qué orquesta ¿Qué orquesta la va a interpretar Tino? La de Carnaval de Celia Cruz Vamos a preguntar Atención, orquestas Preparadas ¿Quién sabe la canción La del Carnaval de Celia Cruz? Uy, está reñido esto, eh La vida es un carnaval La vida es un carnaval Es un carnaval Hay que vivir Que la vida es un carnaval Vale como esta Vale esta No está segura Dirección, por favor, dígame algo Bueno, pues Pasamos a la siguiente llamada Parece ser que ninguna orquesta Ha podido interpretarla La conocen la tararea Pero no la han podido interpretar No siempre van a saberla Bueno, vamos a saludar A la siguiente espectadora Georgina, buenas tardes Buenas tardes ¿Desde dónde llama Georgina? De Las Palmas De Las Palmas de Gran Canaria Sí, señorita Georgina, ¿qué pide usted? ¿Qué canción? Bailando Bailando A Luz de Luna Bailando Luz de Luna Ah, pero de Luz de Luna Usted exige hasta la orquesta en concreto Bailando la de Enrique Iglesias Sí, señorita ¿A quién se la dedica? A mi hijo A su hijo, ¿qué se llama? Toño Toño Pues para Toño La canción Bailando, Tino Vamos a ver si lo sabe Vamos a ver Atención, orquestas ¿Quién sabe la canción? Bailando A Luz de Luna Se adelantó Luz de Luna Bueno, pues vamos con ella Vamos a escucharle Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Se me sube el corazón En silencio tu mirada Dice mil palabras La noche en la que suplico Que nos alcanzó Y dice Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y vagando Bailando 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 Bien, Luz de Luna Con la canción Bailando Saludamos a Yaisa Yaisa, buenas tardes Hola, buenas tardes Yaisa, ¿desde dónde llama? Desde Las Palmas Desde Las Palmas de Gran Canaria A ver, Yaisa, ¿qué canción? Mira, yo quería la canción de Gilda La de Se me ha perdido un corazón Se me ha perdido Un corazón Un corazón ¿Y a quién se la dedica? Pues esta canción se la dedico A mi hermano José Y a Moisea Desde Tenerife A mi madre Y a mi amiga Elisa Y a Faina Que lo están viendo Pues muy bien, Yaisa Gracias por llamar A ver si se sabe la canción Tino Se me ha perdido un corazón Atención Hay ciertos piques Estoy notando yo Entre sensaciones Y luz de luna ¿Verdad? Oye Sí, sí, sí ¿Qué pasa? A ver si Oye, a ver Va ganando ellos A ver si ustedes también Se sabe la canción Se ha perdido Un corazón De Gilda No ¿Se ha perdido Un corazón de Gilda? No ¿A la una? No ¿A la dos? No ¡No! ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! Bueno Lo seguiremos intentando Tino Porque dentro de un ratito Volvemos contigo Con estas dos orquestas Para seguir con más petición A nuestros espectadores ¿De acuerdo Tino? No te muevas de ahí Venga Ahora Bueno, increíble 629533213 Sigan escribiéndonos O llamándonos Para sus peticiones Para sus dedicatorias Pero es tiempo De volver a los fogones Hoy tenemos receta Por partida doble Pero lo primero Es que Sima Nos recuerde Los ingredientes Que necesitamos Sima ¿Qué te parece Donde estamos hoy? Bueno, en plena naturaleza En plena naturaleza Así es como vamos a cocinar Esta noche Un maravilloso plato Vamos a hacer Gazpacho De sandía y remolacha Y hamburguesa Y lo vamos a hacer aquí Con Jorge En Triana Nómbrame el sitio Estamos en Coqui Triana Muy bien Vamos a ver Esta naturaleza tan bonita Que tienes aquí ¿Te gusta nuestro bosque? Sí Aquí donde los clientes Disfrutan y descansan Muy bien Además es que eres arquitecto Has tenido una idea maravillosa Que en un ratito Cuando cocinemos Nos vas a contar Sí, bueno Y arquitecto Y siempre ser arquitecto A pesar de que ahora estoy Trabajando en la hostelería Con mis socias Pero bueno Siempre arquitecto Pero nos vas a contar Una receta maravillosa Para el gazpacho Para sobre todo este verano Estivali ¿Qué te parece? Bueno, una receta Pruquísima Bueno, antes que nada Les voy a contar los ingredientes Y así cocinan con nosotros Vamos allá Sandía Remolacha Pan Jamón serrano Queso ahumado Carne de ternera Unos 300 gramos Lechuga rizada Un diente de ajo Pistacho Un pimiento rojo Un pepino Un tomate Una cebolla Una cebolla roja Aceite de oliva Vinagre Balsámico de Módena Sal Azúcar Y pimienta blanca molida Vamos, unos buenos ingredientes Que además son naturales Naturales Nosotros solo trabajamos Con productos locales Sin intermediarios Con lo cual No solo Tenemos la seguridad De que el producto es fresco Y bueno Sino que además Ayudamos a la gente Vamos, de la huerta De la tierra Viene directamente a tu cocina Así como es Nos trae productos de aquí Que es un proveedor local Y todo es muy fresco Incluido la carne Que tenemos aquí Un ejemplo de como es la carne antes Y nosotros la picamos La preparamos Solo ponemos un poquito De sal y pimienta Hacemos una buena bolita Según el gusto del consumidor La aplastamos Porque después No la vamos a tocar Y ya la ponemos a hacer Cogemos un poquito de cebolla Que tenemos aquí Es bastante fácil Para hacer en casa El que no tenga una plancha Tan maravillosa Como esta, Jorge Con una buena sartén Es más que suficiente Esto es aceite de oliva Aceite de oliva Para que la cebolla se poche No hay que olvidarse Que es una buena Para que se poche Tiene que tener Siempre un poquito de sal La sal de la vida Me dicen los cocineros Siempre, cada tarde Un poquito de sal Vamos a ir retirando Las cositas Para que tenga más espacio Y luego ya Podemos dedicarnos A calentar el pan Ponemos el pan Para que esté calentito Por dentro Y que los jugos No estropeen el pan A los clientes Les encanta la hamburguesa Que haces aquí Sí, tenemos Yo te lo diría, ¿verdad? Cuando empezaste a estudiar Arquitectura Que te van a salir Unas hamburguesas Me gustan las hamburguesas, ¿no? Bueno, no vamos a opinar Estivali A mí también me encantan Las hamburguesas Pero aquí no se te nota Bueno, pero porque Lo llevo dentro del delantal Y no se nota Aquí tenemos Vamos poniendo los tomatitos La remolacha La sandía Para preparar el gazpachito De sandía ¿Cuántas sandías se le pone? Como 250 gramos Para 4 personas 250 gramos Lo mismo Y tomate Prácticamente lo mismo Y ya es a gusto Un poquito del consumidor Vamos a poner un poquito De tomate de remolacha Para que coja bastante color Es un gazpacho Que vas a empezar a vender Y sobre todo Para este verano Fresquito Y también tenemos Otros gazpachos Como tenemos El gazpacho de fresa El gazpacho de milón También tenemos El gazpachito El salmorejo cordobés Que tenemos aquí Nuestro camarero Álvaro Que se dedica a hacerlo Y nos faltaría Nada más que La cebollita ¿Cuántas cebollas? Media Media cebollita Media cebollita Tenemos también Pepino rojo Pimiento rojo Perdón ¿Cuánto le echas De pimiento rojo? Un cuartito De pimiento rojo ¿Y cuánto de pepino? A gusto consumidor El pepino no te gusta mucho a ti No Me repite mucho Pero A los que yo te lo pongo Se puede prescindir del pepino Sí Me caspacho ¿Cima? Sí, estibaré El pepino ¿El pepino se podría eliminar Del gazpacho? Sí, la gente que la repite mucho Que le molesta Lo puede eliminar sin ningún problema Algunos puristas te dirían que no Pero Yo no tengo ningún problema Voy encendiendo la termomí Las personas que no tengan termomí Bueno, primero vamos a explicar Cómo se hace El gazpacho en la termomí Que es bastante sencillo Lo único que hay que hacer es Cima Cima, perdón Estoy al instante de Aquí estoy, aquí estoy Más o menos ¿Cuántos segundos, Jorge? Unos 7 segundos Unos 7 segundos Simplemente No Vamos el color que tiene Qué bonito este color Un poquito de aceite de oliva ¿Cómo se te ocurrió esta receta? Y un poquito de vinagre Bueno, el pepino de verano Las cosas son Hace falta convencer a los niños Para que tomen verduras a veces Y un buen gazpacho Siempre le convence Porque además eres padre Y hay que convencerle Bueno Para tomar las verduras ¿A qué niño no hay que convencer? Claro Incluso hasta algún adulto Que convencerle que tome verduras Pues muy bien Son unos segunditos Vamos a ver cómo queda En las casas El que no tenga termomí En casa Lo pueden preparar con la termomí Hace toda la vida Ponemos los mismos ingredientes En un vaso como este El brazo batidor Se bate Se prepara Se añade todo Y se deja enfriar a la nevera ¿Cuánto tiempo más o menos Tiene que estar en la nevera Para tomar un buen gazpacho? Bueno Yo le dejaría por lo menos Un par de horitas Para que coja fresquito Y esté agradable Vale Y aquí tenemos La verdad que queda monísimo El color de la remolacha Bastante pastoso ¿Se puede hacer más suavita? Se podría añadir un poquito de agua Y dejarlo un poquito más líquido Según a gusto consumidor Porque ahora no le has echado agua No Y luego le pondremos unos pistachitos Que le darán el toque salado Y además un contraste de color Bastante agradable Y al que no le guste el pistacho Que lo pruebe No Lo que tiene que hacer Es el otro punto seco que le guste O poner a lo mejor aceite de oliva Aceite de oliva Y poco más Ya tenemos el pan doradito Tenemos la hamburguesa Vamos a darle la vuelta Y poner Y a la hamburguesa está casi Perfecto Solo nos quedaría poner el queso Un queso ahumado ¿Este queso dónde es, Jorge? Este queso es de Reño O de San Mateo Dependiendo del ¿Haces hamburguesa para celíaco? Sí Como usted ve La carne la tenemos picada Y la picamos nosotros mismos ¿Por qué? Porque lo que no queremos Es que introduzcan ningún elemento Excel dentro de la carne Solamente queremos que pongan Carne, ternera fresca, buena Y de primera Si es posible Nos quedaría el tomatito ¿Y en casa cocinas así de bien? Bueno Dejo que me... ¿Qué te dicen en el despacho? Porque tus compañeros te dicen algo Mis compañeros se empeñan En que me metan en MasterChef Pero yo les digo Que prefiero cocinar para ellos Que son mejores jurados Que los demás Que te dediques a la cocina, ¿no? Que me dediques a la cocina O si no Que les ayude otra vez en el despacho Pues vamos Una hamburguesa maravillosa ¿Qué haces aquí? Gracias a mi equipo de Coquitriana Pues muy bien Pues aquí tenemos el gazpacho Yo creo que voy a probar el gazpacho Luego ya probaré la hamburguesa Pero como no me va a caber ahora en la boca ¿Verdad? Bueno Mejor el gazpachito Mejor el gazpacho Yo creo que esto está maravilloso Estibali Ahora te voy a comentar A ver Bueno, gazpacho y hamburguesa ¿Qué más se puede venir para la cena de esta noche? Por partida doble Esta receta que hemos cocinado con Sima y con Jorge Y en este diminuto cacerío del Roque Donde estamos esta tarde Vive uno de los diseñadores de vestuario drag Más conocidos de Gran Canaria Pero también en el otro extremo del barrio Vive Pinito Una vecina que hace obras de arte con revistas viejas Oliver Que soy yo, Tino ¿Qué pasó, Tino? ¿Ya llegaste? Ya estoy aquí En el Roque En la entrada del Roque Yo estoy liado ahora porque estoy en exámenes Vale, tienes que esperar un poco ¿A dónde voy? Como esto es un laberinto Te he dejado un plano guardado ¿Un plano? ¿Cómo que? ¿Pues que un plano? ¿Ves la barca blanca que hay ahí? Sí, ahí está la barca Hay unas piedras Pues justo debajo Está el plano Es verdad Aquí está, aquí está Aquí está Oye, pues sí que es un laberinto Bien ¿Ves que hay una marca que dice Pinito? Pues vete a donde está ella Es lo que yo voy llegando Vale, vale Venga Pues luego te veo Señora Ay, por fin he encontrado a alguien Mire Que estoy buscando la casa de Pino La casa de Pino está de arriba Ah, esa es la casa de Pino La siguiente Ah, mira, es verdad Tienes razón Pino La encontré Mira, con mapa Hola ¿Puedo pasar? Sí, sí Ay, por fin Bueno ¿Qué tal, Pino? Pues muy bien Aquí entretenida ¿Y esta casa? Esta casa que usted la ha hecho Sí, yo la estoy haciendo No está terminada ¿Y de qué está hecha? De revista Ay, la mano esta me falla De revista De papel de revista Del corazón y cosas así Sí, sí, de lo que apañe ¿Y este es su edificio, su casa? Más o menos Esto Esto me lo inventé Sí Porque Y tampoco tengo piscina Yo Yo quisiera, ¿no? Aquí la puse Esta la piscina La piscina Es un poquito de césped ¿Usted qué te tiene? 76 Y mire, le digo una cosa No le tengo miedo a las arrugas de la cara Le tengo miedo a las arrugas del cerebro Eso Esas le tengo miedo Y esto es para colocar los lápices Ahí empecé El profesor me enseñó a hacer eso Sí Y yo lo demás me lo inventaba Y esto es un frutero Un frutero Qué maravilla esto, ¿eh? Este que te lo voy a enseñar mi barrio El Roque El Roque Lo bonito que es el Roque Este sagrado corazón me lo trajo mi hijo Y él me lo puso aquí Y no deja pasar para adentro Nada que sea malo O sea, es todo lo bueno Todo lo bueno Esto es mi amigo Mi compañero Mi querido Mi amado Eres todo para mí Dicen que es una tradición aquí Que hay gente del Roque Que pesca desde su casa Sí, señor Es verdad Eso es una... Eso hay debajo Me dice el señor Que hay gente que pesca Que hay gente que pesca Desde la ventana Y yo te digo Eso no puede ser Este es mi marido Que está pescando Desde la ventana Desde la ventana Pues es verdad entonces Y se pesca Claro que sí ¿Qué tal caballero? ¿Cómo va la pesca? Hola Bueno, si pueden coger Los luchitos grandes Salemos Sí Y algún saldito también de noche ¿Vas de noche que de día? Sí Bueno, por lo menos Para el salgo de noche Esto es una maravilla Vivir aquí Y pescar aquí Sí La verdad que sí Bueno, he hecho toda mi vida Y he vivido aquí De la ventana A la cocina Directamente, ¿no? Prácticamente sí Qué bueno ¿Y no te hagas miedo Que tu marido algún día Pesque una sirena? No, aquí no se pesca sirena ¿Te imaginas? No ¿Y si la pescas tú qué haces? Oh, cogerla ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? ¿Eh? Mira, tú eres un extranjero, ¿no? Sí Hello Hi Buenos días Buenos días Buenos días Hi, hi Él es canario Ah, canario puro Ah, canario puro Ah, yo me soy un extranjero ¿De dónde son ustedes? Alemanes Alemanes Te pareces tú más extranjero que ella Pero yo soy de Altenara ¿De Altenara? Adiós, ¿no es Roque? Arriba del chico Adiós Gracias Oye, esto siempre es así, ¿no? Todo Para llevar la basura Es un pateo Que se dice largo, ¿no? Sí, antiguamente Para traer el agua Madre mía ¿Y este carro qué hace aquí? Alguien que lo cogió ¿Eh? Para subir alguna compra Y luego lo dejó aquí Porque la gente usa este carro entonces para... Para subir la compra ¿Qué pasa? Que me presiono porque está la iglesia Ah, la iglesia Claro Parroquia Corazón de Jesús el Pagador Claro Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Por fin ¡Sarga corriendo! ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la subida, en la entrada de Roque Aquí sería, ¿no? Sí ¿Y qué hacemos? Entonces, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y llegamos A la casa de Oliver Oye, pues muchas gracias, mi niña Así le consigo localizar Hasta luego Vale, adiós Oye, Oliver, ¿dónde estás, tío? Es que no te encuentro Estás súper lejos, a tu casa No, no, ¿qué dices? Pero si estoy aquí al lado, cerca de ti Cerca de mí Ah, ¿es verdad? Hola, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me han dicho que tú eres el artista del barrio Oliver Sí, eso parece Sí, cuéntame, ¿por qué? Bueno, porque desde pequeño siempre he dibujado Siempre he hecho diversos trabajos de fantasía Y ya desde los últimos años Pues me he dedicado a trabajar para el carnaval A Drag Queens, ¿no? Sí, en concreto Esa ha sido la plataforma de lanzamiento Espero que se abran otras puertas Mira, ahí están Drag Latuilla, de verde Y de amarillo, Drag Setra Y ella es ahí con su plataforma Por las calles del Roque Sí, yo estoy emocionada Con playeras ¿Qué pasa, el equilibrio? Hombre, aquí es un poco complicado A ver, te lo manejo Primer drag Villa de Moya, ¿no? Villa de Moya este año, sí Y esta es De Telde, el año de este año Que también quedamos terceros Y falta lo que es Las Palmas Que quedamos segundo Y en el Gapelac Quedamos primer clasificado ¿Y tú? Ganadores Que son tus diseños, hay que decirlo Sí, sí, sí Son tus diseños Yo este añito Primer clasificado en Aruka Y primer clasificado en el Gapelac Aunque también tengo esta del Pilar Que es muy importante para mí ¿Por qué? Porque se suele decir Que el Pilar es una antesala A la gala drag queen de Las Palmas ¿Ah, sí? Es como Se ve ya el nivelito Y las fuerzas y las ganas Por las que suelen ir los drag a Las Palmas Aquí no se puede bailar ¡Ah! Ya de ordinaria ¿Estás caído? ¿Te has hecho daño? No, no, qué va Vamos, chicas A caminar por el rock en plataforma Sencillas Así como que no queda cosa Oye, ¿cuesta caminar por aquí Con la plataforma? Sí, ya de aquí Ya ganó Las Palmas El año que yo seguro Ya esto y cualquier escenario Y ya, vamos Los barrios se me hacen chicos ¿Tienen seguros ustedes de caída? Anticaída, ¿vale? De vida ¿De vida? Pongo 500 euros al mes, imagínate Atención, señores y señores Vamos a hacer por primera vez Una carrera de drag queen Por las calles del rock Con plataforma ¿Preparadas? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Drag, la tu vida va adelante ¡Vamos, vamos! ¡Atafondo! ¡Ven, Dios! ¡No se agarre! Un giro y todo Gracias por visitar el rock Y nada Me voy con mi drag A medir que yo hay que trabajar Para el próximo año ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡A correr! Con las calles del rock ¡Venga! ¡No te agarres! ¡Trampa! ¡Sigan bajando! Bueno, muy difícil esto De caminar con plataformas Por las calles del rock Yo creo que es más fácil Retar a nuestras orquestas De esta tarde Porque sabrán interpretar Los temas que ustedes nos piden No perdemos tiempo Abrimos el teléfono 629-533-213 Con música en directo Y dedica la canción Tino Porque además Ya si te parece Entre esa fiesta Entre ese jolgorio Que se está viviendo en el rock Vamos a recibir La primera llamada De esta nueva etapa Paco, buenas tardes Buenas tardes Paco, ¿de dónde llamas? De Las Palmas De Telde De Telde Bueno, y Paco ¿Qué canción Sugiere esta tarde? De mi casa a la playa ¿Cómo? De mi casa a la playa De mi casa a la playa ¿Y a quién se la dedica, Paco? A mi mujer A mi hija A mi hijo A mi nuera A mi yerno A mi nieta Y a toda mi familia Muy bien Que los estarán Lo estarán escuchando Por la tele Supongo, ¿no, Paco? Sí, sí, seguro Bueno, pues atento Paco A ver si nuestras orquestas Luz de Luna y Sensaciones Se saben esa canción De mi casa a la playa ¿Tino? Vamos a preguntárselo Atención orquestas La canción es De mi casa a la playa Sensaciones Vamos con sensaciones Vamos a escucharlo Y síguelo Arriba Lindo Báilalo Sigue Arriba esa gente Esas palmas Arriba De mi casa a la playa De la playa al mar Y del mar a otros mares Yo no te puedo olvidar Hoy yo siento nostalgia Pueda mi veredad Hay virgen de Candelaria Y no te puedo olvidar Y volveré ¿Cómo dice? Volveré Al puerto de la luz Donde mi chica Me está esperando Volveré Volveré Muy bien Muy bien De mi casa a la playa Sensaciones Y vamos con la siguiente llamada Sari, buenas tardes Hola, buenas tardes Sari, ¿de dónde llama? Pues del tablero Telde Del tablero de Telde Otra llamada de Telde Bueno, Sari ¿Qué canción? La del bombero ¿La del bombero? Sí ¿A quién se la dedica, Sari? Pues mira, se la dedico A mi hija Belén A mi nieta A mi lleno ofra Y a toda mi familia Pues muy bien, Sari Atenta a la pantalla A ver si en nuestras orquestas Se sabe la canción El bombero, Tino Vamos a preguntarles Atención orquestas El bombero Luz de luna Luz de luna Luz de luna Bueno, vamos con la canción El bombero Se la saben los dos Vamos Ahí viene el bombero Con la manera Ahí viene el bombero Con la manera Mocarte entera Vamos todos Ahí viene el bombero Con la manera Ahí viene el bombero Con la manera Mocarte entera Esta que arde, esta que explota 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 Y en el bombero, arriba Con la manguera, ahí viene el bombero Con la manguera, mojate entera Ahí viene el bombero, con la manguera Muy bien, Luz de Luna, el bombero Saludamos a Reyes. Reyes, buenas tardes. ¿Orquestas? Buenas tardes. ¿De dónde llama Reyes? Llamo de La Farma, de Escalerita. De Escalerita. Bueno, Reyes, ¿qué canción? A ver, yo quiero una canción de amor. ¿De amor? De amor, de puro amor. ¿De puro amor? De puro amor. Pero ninguna en concreto. Ahora mismo estoy en blanco. En blanco, bueno, una que sea de amor. Sí, y la quiero para Alejandro Mateo. ¿Sí? Y para Chiara Guerra, y especialmente para Alejandro, porque el jueves me cumple 17 años. Muy bien. Pues vamos a ver, Tino, se le pone más complicado a nuestras orquestas porque tiene que ser una canción de amor, Tino. A ver, a ver. Esta es muy ambigua, muy abierta. Una canción de amor. ¡Luz de Luna! ¡Vaya, qué rápido! Vamos a escuchar la canción de amor de Luz de Luna. Esperemos que le guste a Reyes. ¡Luz de Luna! Para mis noches tristes, para cantar divina la ilusión que me trajiste para sentirte, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que tú te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como carne, como garras que me ahogan en la playa de la parra y de la parra y de la parra y de la parra y de la parra. Le llamo desde el Club de Mayores del Risco de San Nicolás. ¡Ah, del Risco de San Nicolás! Bueno, y Andrés, ¿qué canción sugiere esta tarde? Pues sugiero la canción Acara Ocruz de José Vélez. ¿A Acara Ocruz de José Vélez para quién? Pues se la dedico primero al Club de Mayores de San Nicolás y a todos los que están aquí. Y quiero que aquí, que lo estoy viendo ahí con el pinganillo en la oreja, se lo dedique a Soledad, que está justo detrás de ella. ¡Ah, Soledad! Y a Cuco, el guitarrista de Luz de Luna. Bueno, pues Soledad está por ahí, esta canción va dedicada para ella, que también está contigo por ahí, Tino, muy cerca de nuestra orquesta. La canción de José Vélez. ¡Ve para acá, Soledad! Una canción dedicada a ti, eh, Soledad. ¡Que la busque! ¡Qué bonito! José Vélez, la canción de Acara Ocruz. Bueno, te van a dedicar una canción. Dile que de parte del Primo Andrés. ¿De parte del Primo Andrés? ¡Ah, vale! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Gracias! Y la canción es... ¡Qué bonito! Atención, orquestas, la canción que voy a dedicar a ella es de Acara Ocruz, de José Vélez. Bueno, sensaciones. ¡Sensaciones, sensaciones, sensaciones! ¡Y seguimos! ¡Sensaciones! ¡Síguelo! ¡Lindo! ¡Baila! No me preguntes más, no voy a confesar que yo te quiero. Más tanto tiempo atrás, debiendo imaginar que no prometo. Si es mala cosa amar, no vas de ser tan bien comprometido. Si es mala cosa amar, por el amor. ¡Muy bien! Muy bien, esa canción, vamos ya con la última llamada de la tarde, no tenemos tiempo para más. Eloisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eloisa, ¿de dónde llama? De Las Palmas de Gran Canaria. De Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y qué canción? Pues me da igual, porque los dos grupos me gustan y solamente es para dedicarse a mi amiga Pino, para que tenga una pronto mejoría que está un poquito pachucha. Pues un besito para Pino, que se recupere, que está un poco pachucha. Una canción de Elo, le dice, de parte de Elo. ¿Una canción, perdona? La canción, pero es que Eloisa, que me digan Elo, que me conocen por Elo. Elo, para Elo, de parte de Elo. ¿Cualquier canción te vale? Sí, sí, de una de las dos orquestas, las dos me gustan. Vale. Pues cualquier canción, a la libre elección de cualquiera de ellos. Sí, 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 total. Bueno, atención, orquestas, libre albedrío. Una canción para despedirnos, la que quieras. ¿Quién quiere, qué quiere, qué quiere? ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Venga, sensaciones! Pues loco. Vamos, ¿con sensaciones? ¡Loco! ¿Una canción para dedicársela? ¡Ay, loco! Te pido de rodillas, luna no te vayas, alumbraré en la noche a ese corazón. Desilusionado, desilusionado, a veces maltratado, no te perdonaré, si me dejas sola. Bueno, gracias a las orquestas, luz de luna, sensaciones por esta gran tarde que nos han hecho pasar con sus dedicatorias a través del 629533213. Pero no podemos pasar más llamadas, no tenemos tiempo, pero este sábado fue el día de Canarias y ya saben que el viernes dedicamos este espacio, un programa especial llamado Yo Soy Canario y disfrutamos una hora de directo dedicada de lleno a todos ustedes. Yo Soy Canario, ¿por qué digo Alejandro? ¡Baja por abajo! ¡He pasado a mi niña! Mañana es el día de la comunidad, pero hoy queremos celebrarlo con todos ustedes. ¡Felicidades Canarias! Yo Soy Canario y hoy queremos sorprender a todos los canarios regalándoles vacaciones gratis. La primera persona que venga con una maleta repleta, esto es importante, que traigan muchas cosas y cuantas más cosas, atento a lo que digo, mejor. Hoy le pedimos a todos los canarios, a todas las canarias que participen activamente con nosotros, con el abierto, para que demuestren su orgullo canario. Me siento Canarias y soy de Tenerife, me gustan las papitas, el gofito y todo, y Mojito Pocón. Les presento a canarios de todas las islas orgullosos de vivir en este archipiélago afortunado. ¿Usted este año va a ir a la bajada? Claro que sí, me va a la 20 de marzo. Lo bailé en el 2010, entonces ya incluso este año en las pruebas estaba más nervioso que en el 2010, porque sabía lo que me podía perder. Esta falda tiene ya 40 años, y este año la va a llevar una de mis nietas. Se emociona, ¿eh? Se emociona. Para todo Canarias, para que sepan lo que es al almobrote. Así se toca, Andrea. Sí, sí. ¿Quién te enseñó? La abuela. Las tradiciones se llevan, ¿no? Se llevan y se sienten. Me emociona enormemente la música folclórica, Estíbali. La comida canaria es maravillosa y hay algo que para mí es una de las favoritas. Mira, la garbanzada, ¿verdad? ¿Cuántas horas has estado haciendo esta garbanzada? Bueno, ya unas 4 o 5 horas, y ahora lleva reposando como una hora. Yo soy canario porque no pronuncio la C. ¡Silencio! Para mí ser canaria, buenas tardes, Estíbali. Buenas tardes. Es ser diferente. Estoy orgulloso de todos, de mis islas, de nuestra comida, de nuestra gente. Javi, ha llegado gente con maletas cargadas con productos u objetos canarios. Eres la que más productos trae, una toalla, los suspiros, refrescos, gocio, papas, polvoronas, los donuts, siete, hechos enteros. ¡Mujo! ¡Qué bien! Me he llevado un viaje. Échale un vistazo a esta paleta, por favor. Hay 21 productos. ¿Pero qué es esto, Raúl? Esto puede ser el récord Guinness de Canarias. Felicidades. Han sido obsequiadas con dos billetes para dos personas en un fin de semana con estancia de todo incluido. Es un fuerte aplauso porque ellas sí son canarias. Eso es lo que hay. Ambiente muy tradicional que vivimos el pasado viernes en este programa, como el que mañana viviremos en directo a partir de las 7 y 20 de la tarde en el barrio Dicó del Alto, en el norte de Tenerife. Lugar donde hoy en día se recuerda la labor de los cochineros que antaño se desplazaban al sur para vender cerdos. Y barrio donde la papa tuvo su primer contacto con la tierra canaria tras ser traída desde Perú. De aquí son muy famosas las papas bonitas. Además nos iremos de visita al Molino de Gofio, en el que todavía sus clientes acuden con su talega. Y les presentaremos al deportista más conocido Dicó del Alto. Lo conocen como el Pantera Negra y ya es una promesa del kickboxing. También conocerán a Lola, la vecina curandera, a las que todos acuden para remediar sus males. Aquí les dejo con un avance. Que descansen hasta mañana. Tu mano con la mía, su vida ensagrada, con tu mano santa y sana. Tú tienes un don y tienes que desarrollarlo. Porque si no lo desarrollas, te va a pasar mal. Tienes que rezarle a toda esta gente. Son papelitos con nombres. Claro. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti al día a rezarle a cada... Pues yo rezo en la mañana 6 o 7. Al mediodía rezo otros pocos. Y en la tarde rezo otros pocos. En Nicó del Alto, ¿cuántos cochineros quedan? Cochinas, ya paquillando, ninguno. Así que esta granja es la última granja de familia de cochinero. No, no, la última no. En Nicó del Alto, dígame. En Nicó del Alto es la que hay, así de cochina. Pues que sigue la tradición por muchos años. No, se acaba como se acaba todo. Yo me llamo Jonás, tengo 33 años y soy la tercera generación de molineros, de Gofio. Tengo una niña de 5 meses, esperemos que sea la cuarta generación de molineros. Porque tenemos Gofio para rato, ¿verdad? Sí, 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 que la juventud coma Gofio, que es saludable y sano.